Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más, soy Mutitoni, bienvenidos a Los Rascas, bienvenidos a este libro del millonario que bueno, lo tenía así en modo presentación, pero bueno, este pedazo de libro que lo estamos rascando día a mes, día a día también así que nada, vamos a rascarlo, vamos a cortar así los cuatro que rascamos normalmente digo normalmente porque más de una vez a lo mejor nos toca un poquito más vamos a ir rascándolo todo bien, eso es, así poquito a poquito para que, eso es, y vamos a doblar este siempre, recomiendo siempre doblarlo así y así para romperlo es mucho más fácil, ¿vale? porque si lo hacéis, si están juntos así y jaláis se puede raja y si es por aquí no pasa nada pero si es por aquí ya es más problemático sobre todo con el código que está justo aquí y si se raja aquí es, es, hay que ir a la oficina, ¿eh? por eso os lo digo porque una vez me pasó que este, este código barra se me dañó y tuve que ir a la oficina a que me, a que me pudieran dar el dinero pero bueno, eh, ya tenéis ya un, una anécdota mía y también un consejo, por supuesto, que siempre es bueno los consejos muy bien, empezamos, 24 3 15 11 y 14 y ahora saldrían los niños de Alfonso gritando 20 millones de euros y ni uno para Monditón pues muy bien, venga, vamos a empezar el 9 que nada, como siempre, ¿por qué? aquí nunca tengo nada el 10 el 26 el 16 el 21 el 29 27 1 vaya, ya podría haber sido el 11 ya podría haber sido el 11, de verdad, de verdad el 7 y el 4 vaya, para una vez que tengo el 4 aquí debajo no lo tengo aquí de arriba pues nada, no tengo ninguno, ¿verdad? que yo vea no me suena que ninguno esté premiado bueno, vamos a por el siguiente vamos a dejar este ya porque no tiene nada y si no tiene nada pues para qué vamos a estar mirándolo, ¿no? hombre, si me tocara el de 100 euros entonces sí que nos quedaríamos ahí tranquilamente mirándolo lo bello que es los 100 euros con la copita ojalá me tocaran con que me tocaran dos bueno, yo me he tocado uno que es el doble que está en uno de los vídeos pero me gustaría que me tocara más de esto por lo menos uno, uno más eso lo digo yo ahora después cuando me toque me voy a decir ¡venga, el tercero! 27 26 y 11 11 26 27 1 y 19 venga ¡a por ellos! 29 nada porque lo que tengo es el 19 el 30 me ha salido un montón de veces el 30 aquí en la esquinita ¿será que? no sé que cosa más extraña 20 15 21 ah no tengo el 11 y el 1 pero no el 21 el 22 tampoco lo tengo me parece exactamente tengo 26 y 27 20 21 29 pero 26 27 nada pues mira yo si antes lo digo antes me lo echa en la cara madre mía a ver eso sí cuadro pero me ha hecho gracia porque me estaba quejando y justamente aparece el 27 ¿cómo va a decir? me toma para que te calles esto me pasa mucho no sé si habéis dado aquellos que lleváis bastantes años en el canal viéndome me pasa bastante que digo uno y justo en el siguiente número aparece bueno pues mira 5 eurito no es mucho pero es lo suficiente como para haberme dejado callado veamos vamos a por otro más a ver si este nos toca algo algo más por supuesto muy bien 5 17 15 21 3 y 30 ahora que el 30 lo tengo aquí no me va a salir aquí seguro segurísimo uy ya decía yo ahora me toca el 30 no me toca el 30 28 mirad el 4 aquí tan bueno el 4 el 12 el 19 el 26 28 y una cosita esto lo estoy rascando todo el libro junto es decir este vídeo a lo mejor sale en septiembre o en octubre pues yo ya desde julio lo tengo rascado para que lo veáis que intento adelantar lo máximo posible para que tengáis vídeos siempre y no no pase nada pues imaginaos que uno se pone mal o cualquier cosa y no saco el libro no saco vídeo y no 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 eso no puede ser pues nada en este no puede ser que no tengo nada absolutamente 24 24 2 13 1 26 28 nada este no tiene nada así que venga vamos a por el último rascado del día de hoy vamos a ver si este tiene algo vamos a ver si conseguimos un premio por lo menos 20 euros me haría bastante falta la verdad me harían bastante falta 20 euritos 27 10 25 23 y 7 7 23 25 10 y 27 empezamos y terminamos con un 7 bien 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 y mira 5 euritos el 23 bien 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 y el 30 aquí debajo siempre sale el 30 aquí debajo venga vamos a por otro más 18 o lo mejor puede tocar otro de 5 euros 22 19 1 15 8 oye que pasa que no hay otro más venga necesito otro más que sean 10 euros al menos y me toca el 17 con los 20 euros que yo los pedí antes que mala suerte pues nada 10 euritos en total vamos a rascar un momentito todo bien ahí está pues si son 10 euritos en total así que la mitad de lo que me ha costado el video de hoy muchísimas gracias por verme dadle un buen like suscribiros y nos vemos adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver